¿Apareció anestésicos locales, cierto? Sí. ¿Les apareció a ustedes? Ya, perfecto. Bueno, los anestésicos locales se llaman de esa forma porque uno pone localmente alrededor del nervio, que es lo que está mostrando esa imagen, ¿cierto? A ver, voy a ver si se puede poner más clara. La idea es que yo pongo el anestésico local aquí alrededor de donde está el nervio que está representado aquí, lo pongo aquí en este caso, cierto, en la piel, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, y va descendiendo hasta llegar al nervio y de esa forma insensibiliza, ¿ya? Por eso se llaman anestésicos locales. Sin embargo, vamos a ver después que tienen que igual ser absorbidos, metabolizados y excretados. O sea, su efecto es local, pero el resto de la conducta del fármaco es igual que cualquiera. Entonces, vamos a ver los diferentes anestésicos locales que se pueden usar en veterinaria para un paciente que va a ser sometido a procedimientos dolorosos. De hecho, se considera que los anestésicos locales son los únicos capaces de cortar el dolor de cualquier índole, severo, mediano, somático, visceral, el dolor que sea, yo lo puedo eliminar con un anestésico local. Por eso es que son tan importantes y cada vez se le da también más relevancia. El mecanismo de acción de los anestésicos locales funcionan a través de los canales de sodio que está representado a través de este monito. Lo que hacen es cerrar el canal, que aquí parece como una compuerta, ¿cierto? Como una puertecita. Lo que hacen es cerrar el canal de sodio, por lo tanto impide que entre sodio al interior de la célula y de esta forma lo que hace es evitar que se produce hiperpolarización de la membrana y por lo tanto evita que se transmita el estímulo eléctrico que llega. Y es capaz de producir bloqueos sensitivos, o sea, de dolor y también motores. Por lo tanto evitar que el animal mueva la zona que está siendo insensibilizada. Y la gracia es que este efecto es reversible. O sea, dura lo que dura el efecto terapéutico y después el nervio recupera su función totalmente normal. Esa es la gran ventaja que tiene. Bueno, lo mismo, ¿cierto? El canal de sodio cerrado, que impide que entre, y esta es la membrana, en este caso el nervio. Bueno, todos los anestésicos locales son básicos. Y sabemos que el pH normal de un animal es entre más o menos 7,2 a 7,4. Entonces, a pH fisiológico en nuestros animales, la mayoría está ionizado. Y sabemos que lo que está ionizado le cuesta atravesar membrana. Y esto determina que todos ellos tengan un periodo de latencia, ¿cierto? Desde que yo lo administro hasta que empieza realmente a insensibilizar. Que no es tan corto, es variable, lo vamos ahí viendo. Pero necesita el periodo de latencia. No es que yo lo aplico e inmediatamente insensibiliza. No, porque acuérdense que tiene que llegar al nervio. Y ahí hace el efecto. Entonces, otra característica, como les había dicho, es que yo lo administro localmente donde yo necesito que actúe. Pero tiene que ser absorbido, posteriormente metabolizado y excretado. Entonces, si yo pongo una dosis muy alta, igual voy a tener un efecto tóxico. Porque igual tiene que ir a vía sistémica y podría llegar a tener un efecto tóxico si pongo sobredosis. Entonces, a pesar de que su efecto es local, tengo que respetar la dosis por kilo de peso, igual que cualquier fármaco. Bueno, APH tisular, APH normal, como ya sabemos que son bases, entre un 5 a un 20% del fármaco está en estado no ionizado, que es el que le cuesta menos llegar. Entonces, se considera que tienen periodos de latencia entre 10 a 20 minutos, lo que decíamos, relativamente largos. Y hay que darle tiempo a que actúe. ¿Qué pasa cuando tengo un tejido infectado y le puse esa mandíbula, esos dientecitos? Porque uno tiene la experiencia como persona, el anestésico local que usan los dentistas. Y uno muchas veces va al dentista cuando tiene infecciones, tiene caries. Y el dentista le pone el anestésico local y no nos insensibiliza, ¿cierto? Sentimos igual dolor. La razón es que en un tejido infectado hay pH ácido. Y estos fármacos son básicos. Entonces, frente a un tejido que está ácido, la mayoría está ionizado y, por lo tanto, puede incluso llegar a no ejercer ningún efecto terapéutico, simplemente por un problema de pH en la zona donde yo lo aplico. Entonces, si yo tengo una zona con una tremenda infección, quiero hacer, por ejemplo, un curetaje, una buena curación, ¿cierto? En una zona que está horriblemente infectada, no me conviene ponerlo localmente en la zona, sino que me conviene ponerlo en el tronco nervioso regional más cercano al lugar donde yo quiero trabajar. Porque yo sé que si lo pongo en la zona infectada, no va a funcionar. O por lo menos no va a funcionar tan bien como yo necesito. Ahí en ese caso se haría un bloqueo, profe. Se hace un bloqueo, sí. ¿Con la terapia o tal? Un bloqueo profesional, claro, sí. Un miembro completo, un brazo entero, ¿cierto? Esa es la mejor alternativa en ese caso. Entonces, no es solamente elegir, ¿cierto? El mejor anestésico local para lo que yo necesito hacer, que me lo va a dar fundamentalmente la duración del efecto analgésico, sino que también el lugar, el nervio, donde yo lo voy a poner en la práctica. Bueno, los anestésicos locales funcionan en general sobre cualquier membrana excitable. Incluso músculos, por eso puede producir bloqueos motores. Y dentro de los músculos, incluso el músculo cardíaco. Por lo tanto, el gran problema, si damos sobredosis, es que podríamos llegar a provocar problemas cardíacos. Ya en general, principalmente paros cardíacos. Así que la dosis, como decíamos, es muy importante. Las vías de administración puede ser aplicado tópico, ¿cierto? Directamente donde yo voy a trabajar. Por infiltración subcutánea, cuando necesito insensibilizar una zona más grande, ¿cierto? Lo infiltro en varios puntos y me queda insensibilizado a una zona mayor. Un tronco nervioso, por ejemplo, todo un miembro, la mandíbula completa, ¿cierto? O los bloqueos regionales, que son la epidural o la raquidia, que aquí la que está representada, ¿cierto? Es un perro. La epidural, la marcadita ahí donde se va a poner el fármaco, ¿cierto? Y la gracia de la epidural es que insensibiliza y impide la buena parte del movimiento, ¿cierto? De toda la atracción posterior del abdomen y miembros posteriores, pero sin que el animal se caiga, que esa es la gran ventaja del bloqueo regional. El animal queda en pie. Bueno, esta es la estructura básica de los anestésicos locales, que son iguales todos, y la diferencia está en la unión o cadena intermedia, ¿ya? Esta es la gran diferencia. El resto está igual. Y hay cadenas de tipo éster y cadenas de tipo amida. Y estas cadenas hacen la diferencia porque lo que hacen es controlar el cómo se metaboliza. Entonces, la gran diferencia está dada en esta unión y determina cómo se metaboliza el anestésico local. Los que tienen enlaces de tipo éster, que ahí son los que menos usamos, está la procaína y la tetracaína. Tienen la ventaja, bueno, y si se fijan, ahí también está la cocaína. No se aprendan estas clasificaciones, ¿ah? Se las puse para que sepan que existen más de los que nosotros usamos, pero no tiene sentido estar. Apréndanse que hay de tipo éster y de tipo amida. Los de tipo éster, la gracia es que son metabolizados por hidrólisis a través de esterazas plasmáticas, o sea, llega a la sangre y ya empieza a ser metabolizado. Y además tiene metabolización en el hígado. Entonces, es mucho más difícil tener problemas de sobredosis con este tipo de fármaco que con los de tipo, que tienen enlace de tipo amida. Y no se usan mucho porque en la práctica han tenido otros usos más que los que usamos habitualmente. Se usan para cosas más limitadas. Y dentro de ellos, el que más tenemos presente es la procaína. Y la procaína, para nosotros en veterinaria, nosotros usamos mucho la penicilina procaína. La penicilina procaína es una penicilina natural, igual que la penicilina obtenida del hongo, a la que se le agrega procaína anestésico local. Sabemos que todas las penicilinas son muy dolorosas. Entonces, le pusieron procaína para ver si conseguían que doliera menos. La verdad es que sí duele menos, pero tenemos un periodo de latencia. Entonces, cuando se inyecta la penicilina procaína, duele igual que cualquier penicilina, pero después deja de doler, porque empezó a ser efecto terapéutico. Pero aparte de este efecto terapéutico, al agregarle procaína a la penicilina natural, se consiguió que durara más su efecto. Entonces, una penicilina procaína dura 12 o incluso hasta 24 horas. Lo vamos a ver cuando veamos las penicilinas, los antibióticos. Pero esa gran ventaja tiene, ¿cierto? Que demora más en empezar a hacer efecto que lo natural, pero dura muchísimo más. Y al final, digamos, al animal le duele menos, no que ancojo ni nada de eso. Entonces, esa es la que más usamos nosotros en veterinaria, la procaína de este grupo. Y los que usamos como anestésicos locales son los que tienen enlace, ¿cierto? De tipo amida, que ahí está la lidocaína, que es la que más usamos, ¿cierto? Bupivacaína, mepivacaína y las otras, ¿ya? Y estas, la diferencia es que su metabolización es solo en hígado. Así que necesitamos un hígado en buenas condiciones. Entonces, animales que tienen problemas hepáticos, o cachorritos, o viejitos, ¿cierto? Que su hígado no está al 100%, podrían sufrir intoxicaciones más fácilmente con dosis altas. Entonces, en estos animales es donde tenemos que tener la mayor precaución. Sin embargo, todos los que tienen este enlace de tipo amida, tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, entre un 55 y un 95%. Y ustedes saben, lo que está unido a la proteína plasmática está en el reservorio. Está dejado ahí en el ladito, y en la medida en que va disminuyendo la cantidad de sangre, empieza a ser liberado de la proteína. Por lo tanto, esta alta unión a proteína plasmática determina que el fármaco vaya siendo eliminado, ¿cierto? A vía sanguínea, lentamente, y por lo tanto va llegando al hígado también lento, y eso permite que el hígado tenga tiempo para ir metabolizándolo bien. Entonces, en la práctica es muy difícil, si ponemos dosis normales por kilo de peso, llegar a tener un problema por un hígado sobrecargado a trabajo, o que no es capaz de metabolizar adecuadamente. Simplemente por el hecho de poder conseguir que se vaya entregando lentamente al hígado para darle tiempo al hígado para ir metabolizando. Y los más complicados, en todo caso, son los recién nacidos. En términos de poder tener una sobredosis, tenemos que preocuparnos bien de los recién nacidos. En términos de la insensibilización, se puede poner alrededor de las fibras nociceptoras, que son las fibras que transmiten el dolor, que es lo que está representado ahí, que lo vimos cuando veíamos dolor en la parte de los aines, y hay tres tipos de fibras nociceptoras, fibras A, B y C. Y las A se dividen en alfa, beta, gamma y delta. Las fibras A, tan aquí el monito, son todas mielinizadas. Y las fibras C es amielínica. Sabemos que para la transmisión del estímulo eléctrico, al estar mielinizadas, el estímulo eléctrico se salta, ¿se acuerdan? De un pedazo con mielina al otro. Por lo tanto, la transmisión del estímulo eléctrico es más rápida. Sin embargo, por el hecho de ser más gorditas, y yo pongo alrededor, acuérdense del nervio, yo pongo el anestésico local, va a demorar más en llegar a todo el nervio. Entonces, las fibras que tienen mielina, como son más gorditas, demoran más en insensibilizarse, que las fibras amielínicas como las fibras C. Bueno, de estas fibras no susceptivas, las que más controlan dolor son, si se fijan, las A delta, que controlan el dolor agudo. Y aquí no aparece, pero también las fibras C, ya que son amielínicas. Entonces, dijimos, las fibras, mientras más mielinizadas, más se demoran en insensibilizarse. Y las fibras más mielinizadas son las fibras nerviosas motoras. Y las fibras que son menos mielinizadas son las que se insensibilizan más rápido. Y aquí tenemos las fibras sensitivas, o sea, las que reciben el dolor, y fibras autonómicas. Entonces, cuando yo pongo el anestésico local alrededor de una fibra no susceptiva, primero va a dejar de moverse la zona y después se va a insensibilizar la parte dolorosa. Entonces, si yo veo que el animal no mueve la zona, ¿cierto?, yo la estimulo y no hay movimiento, quiere decir que no le duele ya. En ese sentido es fácil verlo. Ahora, bueno, lo que decíamos, las fibras, mientras más delgaditas, las fibras C son las más delgaditas, así que son las primeras que dejan de tener sensación dolorosa. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo que insensibilizar un tronco nervioso? Lo que decíamos cuando tenemos una zona infectada, ¿cierto?, con un pH ácido. En los grandes troncos nerviosos, las fibras motoras están por fuera. Y las fibras sensitivas, o sea, las que reciben el dolor, están por dentro del gran tronco. Entonces, en un gran tronco nervioso, por ejemplo, cuando yo insensibilizo, como aparece ahí, un miembro completo, se va a perder primero la actividad motora y después se va a perder la actividad sensitiva, la sensación de dolor. Entonces, en ese caso, yo tengo que preocuparme de verificar con un estímulo doloroso, ahí aparece con unas agujitas, ¿cierto?, tengo que verificar un estímulo doloroso que al animal no le duela, porque el solo hecho de que el animal no mueva el miembro no quiere decir que no le está doliendo. Me tengo que preocupar. Pero en general, en la gran mayoría de los pacientes, lo que primero desaparece es el dolor, después el frío, el calor después, después el tacto, la presión profunda y al final desaparece la función motora. Entonces, es verdad que la sensibilidad nos puede, lo ideal siempre es ver que no le duele al paciente, ¿cierto?, pero ya el hecho de que el animal no pueda mover la zona, me va a estar indicando que lo más probable es que tampoco le duela. Pero igual tenemos que siempre verificar que no le duela, con un estímulo doloroso, esa es la lata, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo, si se fijan, las fibras ABC, las A subdivididas, donde están localizadas, la función que controlan, incluso sale el diámetro, pero es lo mismo que vimos recién, mientras más dilinizadas, más se demoran en insensibilizarse. Bueno, y algunos de los anestésicos locales que usamos con frecuencia, tenemos la lidocaina, que es el que más se usa, es bueno, bonito y barato, esa es una de las razones por las que se use más, ¿cierto?, es fácil conseguirlo, es bastante barato, y uno puede encontrar incluso en la farmacia de barrio. La presentación viene como solución acuosa, que es la forma que nosotros más usamos, que va entre 0,5 al 5%, la que nosotros más usamos es al 2%, y puede venir con o sin epinefrina. La epinefrina, acuérdense que es la copia sintética de la adrenalina, y lo que hace es producir vasoconstricción. Si yo pongo, por ejemplo, la lidocaina, cualquier anestésico local, con un vasoconstrictor, al producir la vasoconstricción, se va a demorar más en ser absorbido y llegar a circulación. Por consiguiente, el efecto anestésico local va a prolongarse, va a ser más largo. Esa es la ventaja de usar cualquier anestésico local con epinefrina. Vienen, como dice aquí, preparados, que vienen ya listos con la epinefrina asociada, o yo puedo ponerle epinefrina por mi cuenta. Pero esto no es gratis, como ustedes saben, nada es gratis en farmacología. El hecho de producir vasoconstricción, efectivamente, dura más el efecto. Pero al tener vasoconstricción, también llega menos irrigación. Entonces, si la vasoconstricción es muy intensa, puede provocar incluso zonas de necrosis. Así que, en general, la adición de epinefrina es una práctica que cada vez se usa menos, no se recomienda menos todavía agregarle nosotros, por nuestra cuenta, así al alogímetro, la cantidad de epinefrina que nosotros creemos que sería necesaria. La mejor alternativa es elegir si necesito, porque la lidocaina tiene un efecto de alrededor de una hora. Si yo voy a demorar más de una hora en el procedimiento, elijo un anestésico local que dure más de una hora. Esa es la mejor opción, más que estar agregando epinefrina o comprar con epinefrina. Resulta menos dañino en general, y como les digo en la tendencia actual, ojalá no usar con epinefrina. Bueno, la otra presentación es en gel, que vienen al 2 o al 5%, y aquí también tenemos un conflicto, ¿cierto? Porque hubo durante muchos años, se vendía lidocaina en gel para los niños cuando les estaban saliendo los dientes. Entonces, para que no les doliera. Las mamás lo vendían en gel y las mamás le ponían cuando le dolían las encías para que no les doliera cuando estaban saliendo. El problema es que hubo países, aquí en Chile por suerte no tuvimos ese problema, pero hubo países donde la gente les aplicó tanto, y acuérdense que se absorbe, entonces tuvieron guaguitas muertas por el efecto de las lidocainas en gel para que no les dolieran los dientes. Entonces, la idea actual es no lo usemos, ¿ya? Está súper controlado las lidocainas en gel, ya no existen porque tenían unos nombres, se llamaban BBD, tenían unos nombres así que eran todos relacionados con guaguitas y dientes. Y actualmente está muy controlado, todavía existen, pero son bastante controlados y en general los que tienen acceso más fácil a ellos son los dentistas, más que cualquier persona que vaya a la farmacia a comprarlo como era antes que era de venta libre. Bueno, la lidocaina es de tipo amida, así que necesitamos un hígado en buenas condiciones, pero ya dijimos, no es tan terrible. Es bastante liposoluble, así que llega relativamente rápido a todos lados, bloqueos sensitivos y motores. Esta es la que más usamos, al 2%. El periodo de la tesis, si ustedes lo buscan en los libros, dice 3 minutos, pero en la práctica uno espera entre 7 hasta 10 minutos para ver que realmente insensibilizó. A ver, esperamos un poquito. Ah, ya, pero estoy segura. Ya. Entonces, es lo típico que hacen los dentistas, ¿cierto? Cuando uno va al dentista, lo pinchan y después salen a una vuelta, hacen cualquier cosa y nos dejan ahí con la boca abierta esperando. Ya están esperando a que este periodo de la tesis pase. Y el efecto dura 40 a 60 minutos, podemos prolongarlo con la epinefrina hasta 90 a 120 minutos. La excreción es por orina y el perro, por ejemplo, excreta una porción sin metabolizar por orina. Así que la metabolización en general, a no ser que se nos pase mucho la mano con la dosis, no constituye un problema. RAM, somnolencia, y dijimos que los más sensibles en general son los pacientes pediátricos, ¿cierto? Los que se demoran más en metabolizarlo, es lo mismo. Pero en general se considera bastante segura. ¿Para qué se usa la liducaína? Para cualquier cosa en forma de anestésico local. Generalmente al 2%. Por ejemplo, es una muy buena opción para anestesias epidurales, para realizar cesáreas en todas las especies. Porque tiene la gracia que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Así que no afectaría para nada a los recién nacidos como un depresor. Entonces es el que más se usa para epidural, sobre todo para cesáreas. También se usa como complemento de la anestesia general. Y se usa mucho y también se usa cada vez más. En anestesias generales se usa mucho para castraciones, ¿cierto? En animales mayores generalmente se pone un tranquilizante, más la liducaína localmente para hacer las castraciones. Pero en animales menores que nosotros usamos anestésico general, igual le ponemos anestésico local, generalmente liducaína, en el testículo, para ayudar a disminuir la cantidad de anestésico general que necesite. Porque el anestésico general es el de riesgo. Entonces, el de mayor riesgo, digamos. Entonces así disminuyo la cantidad, la necesidad de anestésico local, porque sabemos que el testículo es una zona con gran sensibilidad dolorosa. Entonces, se usa en ese sentido, aunque el animal esté con anestesia general. También se usa mucho, por ejemplo, en pacientes viejitos, o en pacientes que tienen un riesgo anestésico mayor, cuando ya se terminó la cirugía y queda solamente la sutura de piel, por ejemplo, poner localmente en la zona el anestésico local y así la sutura, no poner más anestésico general y la sutura se hace solo con anestesia local en piel. Se ahorra anestésico y se ahorra riesgo. Y el otro uso como antirrítmico, aquí hay que ponerlo por vía endovenosa, funciona, lo vamos a ver de nuevo cuando veamos corazón, funciona de la misma forma, bloqueando los canales de sodio, pero en los marcapasos ectópicos. Entonces permite que el corazón mantenga su ritmo normal y evita las taquicardias, ¿cierto?, por los marcapasos ectópicos. Así que la liducaína definitivamente es la que más se usa. Profesora, una consulta con respecto a la dosis, me perdí en esa parte. ¿Ya? Las dosis son por kilos de peso, todas, todos los anestésicos locales. Ya. Como va a ser absorbido para ser metabolizado y excretado, necesitamos que no haya un exceso de cantidad, ¿ya? Porque uno podría pensar, si lo voy a poner, por ejemplo, para una castración, le pongo harto para que no le duela nada al animal. Pero ese harto significa que, de todas maneras, ese harto va a pasar a circulación sistémica y puede llegar a matar a mi paciente. Por eso es que hay que respetar las dosis por kilo de peso, igual que cualquier fármaco. Ya. Gracias. Ya. Y eso es en todos. La bupivacaína del mismo grupo, ¿cierto?, aquí es más potente, se usa el 0,5%, pero es porque es más potente cuando se potencian farmacologías dosis. Y aquí el periodo de latencia es mucho más largo, alrededor de 20 minutos, pero su efecto para bloqueo sensitivo, o sea, para dolor, es de hasta 10 horas versus una hora de la lidocaína. Aquí tenemos 10 horas de bloqueo sin dolor, ¿cierto? Y el bloqueo motor, o sea, quien no mueva la zona del animal, dura 6 horas igual. Entonces, lo que les decía, en vez de poner una lidocaína con epinefrina, elijo uno que dure más, simplemente, ¿ya? Elijo el que me convenga para el procedimiento que yo voy a realizar. Si a la bupivacaína se le agrega epinefrina, se prolonga en un 50% la duración del bloqueo en los plexos nerviosos, o sea, subcutáneo, tópico, ¿cierto?, en esas vías. Pero solo un 10 o un 15% se prolonga el efecto si lo pongo a nivel central, o sea, epidural. Entonces, ahí también no dura mucho, pero acuérdense que dura 10 horas el efecto, así que no es tampoco algo tan terrible. Bueno, alcalino, 80% de unión a proteínas plasmáticas, metabolizado en hígado, y aquí la toxicidad, en el caso de la bupivacaína, se produce principalmente por una cardiotoxicidad. Acuérdense, toxicidad no es RAM, es sobredosis, ¿ya? La cardiotoxicidad se podría manifestar de forma de arritmias ventriculares severas, o, al revés, depresión del miocardio, que deje de funcionar, ¿cierto?, el corazón incluso. Pero la gran mayoría de las veces se debe a que por error lo pongo por vía endovenosa, en lugar de ponerlo local, no verifico, ¿cierto?, cuando pongo mi aguja, no succiono para ver que no está en un vaso sanguíneo y lo pongo endovenoso. Entonces, una dosis que yo había calculado que era adecuada, al ponerla endovenosa, aparece como una sobredosis. Entonces, es muy importante siempre verificar en todas las vías, ver que no estemos en un vaso sanguíneo. Uno tiene el hábito de la costumbre, ¿cierto?, de verificar cuando pone hincha muscular, porque hay más vaso sanguíneo en los músculos. Pero en la práctica hay que controlarlo en todos, ¿ya? Así que, en mi caso, la pupitiva caína, es la que hay que tener más precauciones y tiene mucho que ver también la duración de su efecto. Otro, la mepiva caína, es similar a la lidocaina, se usa generalmente el 0,5 al 2%, que si se fijan aquí hay un al 3%, también sirve para bloqueos centrales y periféricos, dura un poquito más de una hora, una hora y cuarta, una hora y media, ¿cierto?, no es una gran duración, pero dura un poquito más que la lidocaina, pero no se recomienda para cirugías obstétricas cuando hay gestación, para cesáreas en la práctica. Porque sí llega el feto, atraviesa barrera hematoencefálica y el efecto sobre el feto es muy prolongado porque el feto, ¿cierto?, le cuesta metabolizar cualquier cosa porque su hígado no está tan desarrollado. Entonces hay un alto riesgo de toxicidad fetal, así que no se recomienda para cesáreas. La ropivacaína, también básico, ¿cierto?, periodo de latencia mayor que la lidocaina, pero 10-12 minutos, y la duración es similar a la de la bupivacaína, o sea, como 10 horas. Entonces, como les digo, la idea es elegir el bueno para lo que nosotros vamos a hacer. Lo mismo, ¿cierto? En este caso la gran diferencia es que si lo asocio con vasoconstrictores no se prolonga su efecto, ¿ya? No tiene mayor diferencia. Y el último que vamos a ver que es la benzocaina, que es un anestésico local, pero es diferente al resto porque es muy insoluble. Entonces se considera que no se absorbe. Para poder dejar de hacer efecto terapéutico, en la práctica tiene que ser sacado del lugar donde yo lo aplico, por macrófagos en general. Entonces, con este anestésico local no debiera yo tener problemas de sobredosis, ¿cierto? Porque no se absorbe. No pasa, no tiene que ser metabolizado ni excretado como los otros. Entonces tiene esa ventaja. Pero en el caso nuestro tiene la desventaja que está contraindicado en felinos, en gatos, porque produce formación de metamoglodina, por lo tanto no puede, se ahogan, se asfixia. Y acuérdense que los gatos, uno lo pone tópico y no se absorbe, pero los gatos lamen, se lamen. Entonces se lo tragan. Al final igual llega a vía sistémica. Entonces por eso que no debe usarse en gatos. Se usa, si se fijan, aquí hay una benzocaína que es una solución para dentista, para el dolor de muela, ¿cierto? También viene en forma de polvo, de soluciones oleosas, de ungüentos y de supositorios que se usan para los hemorroides en el humano. ¿Ya? Así que la diferencia es esa, pero no hay que confiarse porque los gatos igual se intoxican. Los gatos que nosotros sabemos que son un conflicto, ¿cierto? En el caso nuestro también tienen esa gran desventaja. Bueno, después de este tema viene la parte del sistema nervioso autónomo. Con esto terminamos sistema nervioso central. Vimos depresores generales, los anestésicos generales, después depresores parciales, ¿cierto? Los tranquilizantes, los antipilépticos y ahora los anestésicos locales. Y después viene el sistema nervioso autónomo, entonces. Lo empezamos ahora, ¿tienen tiempo con Max Cam? ¿Un ratito más? ¿Sí? Ya, seguimos. Aquí está. No. Ahí. Ahí. Sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a ver los fármacos, ¿cierto? Que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Pero vamos a ver que se usan mucho menos que los que vimos recién para sistema nervioso central. Además, tienen varias contraindicaciones. Y cuando se usa, generalmente se usa por periodos cortos. No se usa en general en tratamientos tan prolongados. Pero están aquí y están para ser usados, así que los vamos a ver. Recordar que el sistema nervioso autónomo está formado por simpático y parasimpático, ¿cierto? ¿Dónde se me fue la flechita? No sé. Bueno, pero por simpático y parasimpático. Si se acuerdan también, el sistema nervioso autónomo funciona con dos neuronas a diferencia del sistema nervioso central. Funciona con una primera neurona que está ubicada en el sistema nervioso central, ¿cierto? En corteza y médula. De ahí viene una unión que está en el ganglio y parte la segunda neurona que va al efector. Y esta forma hace un poco la diferencia, ¿cierto? No, la primera neurona en todas funciona con acetilcolina como neurotransmisor. Posteriormente, en la segunda neurona, el parasimpático sigue funcionando con acetilcolina y el simpático funciona con adrenalina. Entonces, esa diferencia de neurotransmisores determina también, ustedes han visto, que en el sistema nervioso funcionamos en farmacología con neurotransmisores. Entonces, esa es la forma de funcionar. El sistema nervioso autónomo, sabemos, controla funciones autonómicas, ¿cierto? Automáticas. Bueno, los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo se clasifican en fármacos que imitan y o facilitan la función de la acetilcolina, que se llaman fármacos colinérgicos, o fármacos que imitan y o facilitan la acción de la noradrenalina, que se llaman adrenérgicos, y la contraposición, ¿cierto? Los fármacos que disminuyen y o bloquean el efecto de la acetilcolina, que se llaman anticolinérgicos, y con la noradrenalina antiadrenérgico. Vamos a partir con los colinérgicos, que funcionan entonces con acetilcolina, y también se les puede llamar parasimpático-miméticos, porque acuérdense que la acetilcolina funciona con, perdón, el parasimpático funciona con la acetilcolina. Gracias. Gracias.